¡Hola! ¿Qué tal amigos de Viva Básquet? Mi nombre es Jorge Ulloa y esta es su sección Georgetown. En esta ocasión estamos en Cinépolis de Plaza Universidad, donde la NBA México está transmitiendo el partido número uno de las finales de la NBA 2014 entre Miami Heat y los San Antonio Spurs. Vamos a conocer de qué trata esta actividad, en qué complejos se va a estar llevando a cabo este tipo de eventos y cómo la gente disfruta en pantalla grande estos juegos de la NBA. A ver, ¿qué están haciendo por aquí? ¿Cómo te llamas? Melani, pues estamos entrevistándolos más que nada para conocer su experiencia, su punto de vista, si le gustó, no le gustó, o sea, qué le faltan, detalles. Más que nada también preguntarles qué es lo que les gusta del básquetbol. Y vamos a aprovechar para robarles aquí a Tony Parker. ¿Cuál es tu nombre? Luis Álvarez. Oye Luis, pues ya traes tu jersey aquí de los Spurs y pues está la espinita del año pasado, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que los dos equipos se lo merecen, pero pues viene muy bien y la espinita del año pasado yo creo que hoy sí se la sacan. ¿Pero qué te parece que se esté llevando a cabo aquí en un complejo de cine? Muy bien, la verdad se ve muy bien, lo disfrutas muy padre y venga Spurs. Bueno, pues ya no te quito el tiempo, sigue disfrutando jóvenes, estamos viendo. Cuídate, gracias. Gracias. Seguimos aquí con la gente de la NBA y ahora yo voy a ser la víctima de ellos. Entonces, mira. A ver, ya estamos, ella es... Melanie, creo. Hola. Sí. Hola. Ella es la fotógrafa competencia de mi amigo. Liliana, hola. Liliana. ¿Y qué consejo le das a nuestro camarógrafo para que se ponga el tiro aquí en cine? Bueno, que me preste su cámara mejor porque la mía está muy chiquita, mi opaca. No, pues una lana. La descartamos y aquí está Priscila. Priscila, hola. ¿Cómo están todos? Ah, bueno, es que queremos ver como la experiencia de todos al ver las NBA Nights en Cinépolis, en el cine, en pantallota grande. Entonces, pues le estamos preguntando cómo se sienten, cómo ven la NBA en México, qué nos falta y todo eso. Pues yo la verdad acabo de asomarme en la sala. Está lleno. Pues está lleno. Sí, es que creo que aquí hay muchos fans del básquetbol que les hacía falta. Nos están diciendo que qué bueno que se hace esto porque les hace falta a ellos como más promoción de la NBA, porque les encanta. Entonces, pues traer esto a Cinépolis, pues es una gran ayuda para ellos. Y Tony Parker acaba de anotar un triple que pone 10 puntos arriba a los San Antón Spurs. Y casualmente estamos con... José Luis. Y viene acompañado de... Mariana. Y como pueden ver, Mariana trae su jersey... El mejor equipo. Dice que del mejor equipo, pero el año pasado no nos quedaron a... Pero ya este año es el nuestro. Oye, José Luis, tú creo que no eres tan apasionado o te bajaron el jersey en el camino o qué, cómo están? Sí, me bajaron el jersey. No, sí soy apasionado. La verdad. Oye, ¿y cómo va a estar la serie? ¿Se van a ir a siete juegos como el año pasado o...? ¿Cómo crees? Ya este... Ganan en su casa, vuelven a ganar y ya, se acabó el otro igual. ¿Tú dices que se van 4-0? Sí. ¿Y tú? ¿Tú se apoyas a esa teoría? No, yo... como se van en cinco. Hola, ya terminó el partido, hoy perdió el Miami Heat y estamos con... Luis Jesús Vertega Uribe. Chucho, oye Chucho, ¿y qué pasó? ¿Cómo se sintió ver a tus ídolos de la NBA en pantalla gigante? Pues se sintió muy padre porque al principio me imaginé que iba a ganar Miami Heat, pero después me... me desilusioné porque perdió. Oye, ¿qué le recomiendas a LeBron James para que no le den calambres el próximo partido? Pues que evite pegarse en la pierna. Oye, y que coma palomitas, ¿no? Sí. ¿Cuántas llevas tú? A ver, encíenos, ¿cómo va tu canasta ahí a la cámara? No, pues te faltó, chavo, te la tenías que acabar. Igual y para el juego dos... Es que es su segunda canasta. No, pues perdón, más bien el que falló aquí soy yo. ¿Cómo te llamas? Natalie. Natalie Moreno. Natalie, ¿y tú? Abraham. ¿Cómo ves la experiencia de ver el básquetbol en pantalla gigante? Ay, pues es increíble porque pues estás viviendo con los demás fanáticos, como nosotros, y pues es como estar en la cancha, ¿no? ¿Se trajeron hasta el balón? Sí, claro, mañana tenemos una final aquí en la UNAM, y pues estamos entregando. ¿Los dos juegan basquet? Sí. ¿Los dos le van a Miami Heat? Oigan, ¿y qué pasó con Lebron James al final? Se acalambró. ¿Yo qué? ¿Qué le recomiendan a Lebron para que no se ande acalambrando? Ocasio. Que coma plátano. Que coma plátano. Bueno, pues en doble sentido creo que... No, no hay que ser corrientes. Oigan, pues sí recomiendan a la gente que vengan al cine a ver el básquetbol. Sí, está muy padre. Sí, está muy padre, es una experiencia pues diferente porque no es como verla en tu casa, no es lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, sigan ahí entrenando y suerte mañana en su final también. Gracias. Nos vemos. Que van a estar disponibles en estas salas de Cinepolis y pues aquí los esperamos. Pues ahí están las pantallas del cine aquí en Plaza Universidad. Pues una opción más para que la gente disfrute de las finales NBA. Estén al pendiente en la página de internet de cinepolis.com, en la página de la NBA México, también en Viva Basket. Les vamos a estar informando y pues ahí tienen una gran opción para disfrutar del NBA. Esto fue Georgetown. Hasta luego.